Hoy estamos desde la Feria Agrícola y Artesanal en Luquillo, vamos a ver. Bienvenidos a Luquillo, nos encontramos en el Centro de Bellos Artes. Estamos aquí en una Feria Agrícola y Artesanal los segundos y cuartos sábados del mes y estamos en el horario de 8 a 1. De 8 de la mañana a 1 de la tarde estamos aquí en el Centro de Arte y Cultura de Luquillo, la Feria Agrícola para que apoyen lo local, apoya lo tuyo. ¿Y de dónde nace la idea? Pues nace en agosto del 2015 cuando estaba hablando con unos compañeros y le dije ay me gustaría tener el Farmers Market para poder comprar y no tener que ir tan lejos para otros. Y me dijeron pues vamos a hacerlo y en 5 meses nos ayudó el municipio, nos ayudaron los vendedores y acá empezamos en enero del 2016 y ya llevamos acá un año y 7 meses. Y entiendo que hay espacio para artesanos, ¿verdad? Para artesanos y agricultores, todo lo que sea hecho en Puerto Rico. Top Garden básicamente es una idea que surgió de la necesidad y obviamente por buscar la buena alimentación en ese sentido. Empezamos en Villanevares, en Río Piedra, en un balcón de la casa, hace ya como 3 años y medio. Y la idea empezó básicamente tembrando lo que son las microhielbas, que son las cosas que está haciendo aquí. Aquí tenemos microhielbas de rábanos verdes, tengo mostaza, tengo rábanos lilas. También aquí también tenemos una carita que es una nuestra, que básicamente son los empaques que trabajamos en los mercados. Vendrían un blend de rábanos lilas, rábanos verdes, mostaza regular, mostaza autovegana y también trabajamos en una línea de flores comestibles, que en este caso las que tienen aquí son las gombos naranjas y las mevirus. En el puesto pueden encontrar una serie de productos completamente naturales y elaborados de forma artesanal. Encontramos jabones y jabones de diferentes plantas medicinales. También elaboró el desodorante de lavanda con limoncillo y chickpeas. La fragancia es muy excelente y la cobertura. También trabajo el repelente de mosquitos, no cortina alcohol. Se puede usar hasta en baby y completamente artesanal. Trabajamos también el alcoholado de plantas antiinflamatorias, excelente para los dolores. Trabajo también un encuentro de molinga y árnica, que es que la gente ha sido muy bueno por el alivio que reciben a su cuerpo. Y hago algo de mi piel y sal. Trabajamos en chocolate, cacao artesanal. Por nombre lleva la pruvite. Y nada, mi producto es todo elaborado a base de chocolate puro del país, sin mezclar, sin colorantes artificiales, sin nada. Es completamente orgánico. Se produce aquí mismo en una finca en Casablanca, Luquillo, conocida como La Cuarta del Gato. Y el tipo de cacao que se está trabajando en ella es el que se conoce como el Criollo. Porque hay tres tipos de chocolate. Hay uno, Corastero, Trinitario, y el Criollo. El Criollo es el de aquí, que es el que mejor, ¿verdad? El sabor es más fuerte. Yo soy el Criollo. Y soy un artista. Y soy un artista. Y hago mis hermosas pinturas. Yo soy horticultura y herbalista. Yo enseño yoga. Y mis flores son de mi propiedad, mi jardín. Las flores son muy fabulantes. Esto es Caribbean Gypsy Bakers. Nosotros trabajamos panes limpios, lo que se llama así, con harina sin bromato, sin ningún precipativo artificial. Trabamos producto local, orgánico. Aquí hay pesito de coco, guayaba y queso, que este es el pan del puertorriqueño. Que es el cheddar con cúncuma, que aparte de ser sabroso, la cúncuma tiene sus beneficios también de saludables. Espinaca con ajo y aceite de oliva. La espinaca es local, orgánica también, y harina sin bromato. Acá, canelitas, que es pan dulce con azúcar o morena, canela y nueces. Patata, pan blanco de pasas, integral de pasas, pan de coco, pan de almendra. Aquí hay pan de yuca, que lo que queda es uno, por cierto. Con cebolla, ajo, aceite de oliva, perellín. Las tortaditas y el budín. Mi nombre es Kayla. Estoy trabajando con jenas y yamuas. Son tapajes temporales. Tardan de uno a tres semanas. Mis páginas en Facebook y en Instagram son vendibaygen. Ok. Entonces, dime ejemplos de lo que has hecho. Bueno, tengo ejemplos así de estos diseños. Pero prácticamente los que tengo son chocados. ¿Y cuánto tiempo duran estos tatuajes? Duran de una a tres semanas, dependiendo del cuidado que le dan al tatuaje. Nosotros somos Lavender Innovation. Somos los propagadores de plantas de lavanda en Puerto Rico. Llevamos desde el año 2010 en el barrio Percadillo de Cayenne. Propagamos sobre 30 variedades de lavanda. De las cuales hoy aquí en Dupillo tenemos tres variedades. Tenemos la lavanda producida. Tenemos la French Lavender. Tenemos el grosso, que es la lavanda más famosa en el mundo para producir aceite. Aparte de eso, también hacemos productos artesanales con las flores de lavanda. Tenemos en nuestra línea productos de aromaterapia, pelitas. Tenemos los body mix, desodorantes, aceites esenciales, lociones para repeler mosquitos también. Tenemos aceites de masaje, jaboncitos. También preparamos para cocinar, que la lavanda se usa en la cocina. Tenemos adobitos, lavanda de cocina, todo natural y hecho artesanalmente para mejorar la salud y la calidad de la vida de las personas. Mi nombre es Aristides Arzola y estamos a sus órdenes en Lavender. Muy buenos días y gracias por venir a participar aquí en Mercado de Luquillo, Platería Agrícola de Luquillo. Pues les presento aquí mi guioquito, Placita Santiago. Mi propio producto, como pueden ver. Tamanito, batata, guisito, tango, dinero, platanito y otras cosas que ya se acabaron desde temprana. Perros, finarrillos, regalos. Como pueden ver, aquí me pueden conseguir. La página, tengo una página por remo. Buscar por el logo Placita Santiago. Ahí vas a ver todas mis cosechas, mis proyectos, mi trabajo en la finca tradicional. Con bueyes. Con bueyes. Y vas a ver toda mi plantación, todo lo que gusta en realidad. Y para que puedan ver lo más importante que es de la finca, aquí a la mesa. ¿Cómo se usa? El mate de plátano y la finca se llama Tucconuko Atabe. Estas son Taino, tu finca madre tierra. Huevos del país, quine o plátano, humo, mate. Eso es cantanbilla. ¿Qué es cantanbilla? Es una fruta. Se usa para hacer jugos, aquí le dicen cranberry. Pero no es tranvería, es que ternilla. Ok, ¿qué más? Tenemos las hojas de hortigas, que son para hacer los jugos o los testes, la arnica, y las tores fundamentales. Estas son las cremas a base de raíces de la consuelda y hojas de arnica para los dolores, para las dolencias. Hola, mi nombre es Susan, soy de Sweet Treats. Los productos que tenemos son besitos de coco, colcorones, hay colcorones de guayabas, avena, galleta de calabaza, zanahoria con cranberries. Estas son libres de azúcar. ¿Qué es eso? Tanto y avena son libres de azúcar y de guarina, y no termine huevo tampoco. Ah, ok. Si es una persona diabética, si es diabético, si no puede consumir nada de productos con gluten, no estoy vegano, lo puede consumir. Hola, mi nombre es Maricela Vera, estoy aquí hoy en la Feria Agrícola y Artesanal de Luquillo. Estamos aquí siempre en el Tiosco número 4. Yo me dedico a hacer germinados. Tengo germinados de jazol, de mokwit, de trigo saraceno, de alfalfa. Usualmente, ahora mismo no me queda porque se vendió todo, pero tengo diferentes clases de lechuga, como arugula y mix green. Este es mi hijo Diego, que me está acompañando hoy, que me está ayudando a trabajar. Tengo panes de guineo. Usualmente tengo también granulas hechas en casa y tengo también falafels que son hechas de germinados. Todo lo que yo vendo lo cultivamos en la finca. La finca es aquí en nuestra finca, la finca es aquí en Luquillo, en el barrio Buenavista Carrion. Y estamos aquí en los segundos y los cuartos sábados. Mi nombre es Wanda, estamos aquí en el mercado presentando nuestros quesos. Tenemos queso, yogurt, ajalea, tenemos también salsa y todo completamente natural de vacas de nuestro país, de Puerto Rico. Ven por el mercado y nos van a encontrar. ¿De qué encontramos aquí? Aquí encontramos, en estos momentos tenemos queso de leche de barra, queso de leche de cabra, jaleas de guayaba, marco, jaleas de cranberry, todo completamente natural. O sea, frutas fumiladas son frutas de marco. Nosotros estamos también, nos encontramos aquí en el huestín río Mara, todos los bienes en los sábados de 4 a 10 de barra. ¿Qué? Pues nuestros productos son hojas nutritivas y experiencias maravillosas, porque realmente queremos darle una experiencia maravillosa a cada persona que se acerca a la finca y se acerca a nuestros productos. Queremos que se enteren y se atrevan a comer mejor y a comer las cosas que tenemos disponibles para ustedes. Tenemos espinacas, anúbulas, tenemos los oréganos, tenemos el café de Oremín, de la fundación del payaso Remi que lo representamos. Y tenemos plantas para el huerto, para que ustedes puedan sembrar sus hogares, de todo tipo de hortalizas, vegetales y aromáticas. Buenos días, mi nombre es Dolores, Dolores Montes, estoy aquí para servirles. Aquí le doy la bienvenida a mi mesa. Estos son pulseras, cubierillas, todo eso de papel. Explícanos los papelitos. Sí, estos aquí son unas pulseras y pantallas que están hechas del mismo cartón. Por ejemplo, este está hecho de mac and cheese. Esto está hecho de las galletitas reeks. Este está hecho del cartón de los Snickers, los Kisses, los cereales. Tenemos aquí también unos chokers, por ejemplo tengo uno puesto. Está hecho de memory wire, que no se tiene, no hay cerradura. Se ponen así bien cómodamente. Pues amigos, aquí los dejamos desde Luquillo, la feria artesana de agrícola. Por favor vengan, apoyenlos de aquí. Lo pasamos increíble. Así que los invitamos. Gracias, bendiciones. Bien, los esperamos, los de aquí primero. Gracias, bendiciones.